¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de La Plata! Queremos ser sumisas y que reine al patriarcado. Hoy vamos a arrancar hablando sobre el lenguaje inclusivo. No tengas miedo. Deja que fluya y que la RAE nos haga más poderosos. Así que vamos a ver un informe que nos explica un poco cómo se fue transformando la lengua. Lenguaje inclusivo y la primera pregunta que nos hacemos es si tiene algún sentido escribir con el arroba, con la X o hablar con la E. Y no. Hay personas que piensan que no hay que utilizar palabras que no estén en la RAE. ¿Vos de verdad usas todas las palabras que están solo en la Real Academia Española? ¿Te gustó la semana pasada? Sí, me cabió mal. Muy buena, chabón. La semana se repone porque... No, no va a escullar. Como la quería tener de toque, nada. Mmm, yeah. La lengua existe antes que la Real Academia Española. Así que lo lógico sería que la lengua se adapte y no al revés. Y ahora vamos a pasar a un segmento que se llama Nuestra Feminista Favorita. Si esta niña puede entender eso, vos también. Andoni, ¿tú quieres en las tardes en tu casa? Pues hago la tarea o saco pasea al ganso. ¡Ay, Andoni! ¡Qué asco! Tienes que saber. ¿Tienes un ganso? Tenemos futuro y tenemos presente. Reconstruite vos también que si lo están haciendo les niñes, vos también tenés que poder. Ahora nos vamos a una pequeña y breve tanda, pero enseguida volvemos con todes. Hola, amigos. Me acabo de crear una increíble página con Wix. Vamos a ver cómo se le hace. Mi cuerpo, mi decisión. Si no me quiero depilar, me depilo. Las cosas están cambiando y hay niñas que ya están deconstruidos. Mira este. La nueva versión de arroz con leche. Arroz con leche. Yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar. Que crea en sí misma y que vaya a luchar. A conquistar su sueño de mal libertad. No, mamita, no me pegas. No, no, no. No. Siempre cuando bailas a ti se te ve la tanda. Y de lo rápida que sos. Voté sacas tu tanda. Ahora te vamos a mostrar todo lo que no hay que hacer. Mirá. ¿Qué edad tenés, Camila? Dieciséis. Dieciséis años. ¿En qué año estás? No se escucha. ¿En qué año estás, Camila? Pregunta Eduardo. En cuarto. En cuarto año. Mentira. Contame una cosa. ¿Sabés lo que es un aborto? Sí. ¿Sabés lo que es un aborto? Dieciséis. ¿Qué es? Contame. Totalmente. Contame. No puedo ponerlo en palabras. Sinceramente tenés el aborto clandestino que es algo que está pasando ahora mismo en Argentina en el que mueren mujeres literalmente todos los días de formas horribles e indefinibles. Sí. Pero después tenés el aborto al que pueden acceder ciertas personas de alta clase que lo hacen en clínicas y demás. Bueno, hay una gran diferencia. ¿Qué? No tenés ni idea que aborto es interrumpir un embarazo. Eso lo sé, lógicamente. Pero lo que pasa es que acá estamos... Perdón, es que me... Ok. ¿Cuántas mujeres crees que abortan o sabés que abortan clandestinamente todos los años? Contame. No puedo ponerlo en cifras. Seguramente no puedo ponerlo en cifras. Deben ser 16. Muchísimas. No solamente mujeres, sino que son personas gestantes que mueren en grandes cifras por tener que abortar clandestinamente. Contame, me interesa esto porque yo aprendo todos los días de ustedes. ¿Qué es una persona gestante que no sea una mujer? Contame. 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 Hola. Hola. Una persona gestante es aquel que tenga ovarios pero se identifica como otra persona, como un hombre o no tiene género. O sea, si tiene ovarios es una mujer que ha decidido ser hombre. Sí, pero no sería una mujer, sería un hombre. Biológicamente. No. Y hay diferentes géneros. 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 Eso yo lo comprendo. Y hay gente que se relaciona con otras cosas. Eso yo lo comprendo. Y una persona gestante, ¿qué es lo que tiene en su panza? En un embrión. Un embrión. ¿Y qué es un embrión? ¿Vos fuiste un embrión? Esto es un embrión. ¿Vos fuiste un embrión? Sí. En algún momento lo fui. Pero claro, porque sos persona, claro. Claro, cómo no. Oh my god. El nivel del mamarracho. No puedo creer las cosas que estaban diciendo esas señoras. Pero ¿saben qué, señoras? Sí, tóquense más. Porque si se tocan, van a descubrir que existe un machismo del goce. Pero ahora te vamos a mostrar explícitamente cómo se reproduce. Porque resulta que hay algunos hombres que todavía no pueden entender. Mirá. Muy importante que vive nuestro país, nuestra sociedad. Mueren 54 mujeres por minuto por abortos clandestinos. Entonces, es una realidad que duele, que lastima y que esperemos que esto cambie. Además, teniendo en cuenta también tu situación. No me parece que este chico sea muy listo. Lástima que tenés. ¡Alto! En otro programa ya vamos a hablar sobre eso. Ya vamos a hablar sobre abortos, sobre los cuerpos, las cuerpas. No! 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 Gracias por ver el video